Aceite esencial de orégano El aceite de orégano puede ser de origen vegetal, es decir, a base de un aceite como el de oliva o el de almendras y con un simple extracto de la planta, o puede ser aceite esencial extraído directamente de la planta del orégano, lo que daría un producto muchísimo más concentrado. Ambas modalidades son muy utilizados como remedio natural para tratar y aliviar muchas enfermedades, y por ello aquí te hablaremos de sus principales propiedades y beneficios, así como también te daremos algunas recomendaciones de cómo usarlo, no dejando de lado la importancia de mencionar sus posibles efectos secundarios y contraindicaciones. Dicho esto, te invitamos a ver este breve video hasta el final. El aceite de orégano es un producto natural muy rico en vitaminas tipo A, tipo B, tipo C y tipo K, así como en minerales como lo son el potasio, el magnesio, el zinc, el hierro y el calcio, por lo que es gracias a estos valiosos componentes que el aceite esencial de orégano tendrá las siguientes propiedades. Gracias a las propiedades mencionadas anteriormente, el aceite esencial de orégano tiene muchos beneficios en el tratamiento de dolencias o enfermedades, como las siguientes. A. Fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones. B. Es de los más poderosos antioxidantes naturales, incluso por sobre la cebolla y el ajo. C. Combate los efectos nocivos de los radicales libres, ayudando así a prevenir ciertos tipos de cáncer. D. Es un potente aliado para combatir el envejecimiento prematuro. E. Sus propiedades antibacteriales ayudan a tratar las espinillas y el acné de forma natural. F. Ayuda a reducir el estrés, mejorando el estado de ánimo y previniendo la depresión, ya que aumenta la actividad de la dopamina y la serotonina. G. Reduce significativamente los síntomas menstruales y menopáusicos. H. Gracias a su contenido de Carmacrol es un excelente antimicrobiano natural, que sirve para combatir hongos, bacterias y otros microorganismos. I. Ataca grasas localizadas, favoreciendo el control de peso. J. Ayuda a tratar el mal aliento y problemas dentales o complicaciones en las encías. K. También alivia las molestias del resfriado y los síntomas como la tos y el malestar de garganta. L. Es muy bueno mejorando la digestión al estimular el flujo y la bilis a los órganos digestivos implicados. M. Alivia los dolores musculares y articulares gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Como podrás apreciar, los beneficios del uso del aceite esencial de orégano son realmente impresionantes, pero siempre es bueno darle el uso correcto con el fin de aprovechar todas sus propiedades al máximo, por lo que te explicamos brevemente algunas recomendaciones dependiendo del tratamiento que desees aplicar. A. Para usarlo para el dolor de muela, se recomienda colocar dos gotas de aceite esencial en una gaza y situarlo sobre la pieza dental afectada. B. Para el caso de resfriados o irritación de garganta o congestión nasal, se puede inhalar la fragancia del aceite esencial de orégano o disolver dos gotas en un vaso con agua y beberlo. C. Para dolencias en articulaciones o de índole muscular, puedes recurrir a un masaje en la zona afectada empleando un poco de aceite esencial de orégano. D. Para darle un uso desinfectante de manos y lograr excelentes resultados, se recomienda disolver 10 gotas de aceite esencial de orégano en dos cucharadas de aceite de coco. E. En el caso de dolores reumáticos, te recomendamos mezclar tres partes de aceite de orégano con una parte de aceite de almendras y efectuar un masaje circular sobre la zona adolorida. F. En el uso de masajes destinados a calmar dolores articulares o musculares, así como hidratar y nutrir la piel en profundidad, basta con utilizar algunas gotas a discreción de aceite esencial de orégano y masajear la zona requerida. G. Finalmente, para tratar infecciones por hongos o bacterias, podrías diluir tres gotas en un vaso con agua y tomarlo, teniendo muy en cuenta que nunca hay que ingerirlo o utilizarlo por más de tres semanas seguidas. El aceite esencial de orégano, aunque cuenta con muchísimos beneficios, es importante como todo no abusar de él, principalmente porque todos los componentes de un aceite esencial están mucho más concentrados, por lo que si cuentas con alergia o hipersensibilidad al orégano o alguno de sus componentes, podría provocar algunos eventuales efectos secundarios ante un uso indiscriminado, tales como por ejemplo, nerviosismo, palpitaciones, somnolencia, agitación, reacciones alérgicas y erupciones cutáneas, entre otras. Por lo que, si fuera tu caso, no es aconsejable que consumas o uses ningún tipo de aceite derivado del orégano. De igual manera, estaría contraindicado el empleo de aceite esencial de orégano si estuvieras embarazada o en periodo de lactancia. Por todo ello, siempre recomendamos consultar antes con tu médico sobre el mejor uso que le puedes dar al aceite esencial de orégano, sobre todo si se está tomando algún medicamento anticoagulante. Asimismo, no se recomienda el uso en menores de 12 años sin antes consultar con su pediatra. Los aceites esenciales naturales cuentan con infinidad de beneficios, muchos de los cuales ya han sido reconocidos por la ciencia médica moderna. Sin embargo, para poder aprovechar a cabalidad sus enormes beneficios, siempre es importante darle el uso correcto y responsable. Si te gustó la información suministrada en este video, no dejes de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal con el fin de saber más sobre los aceites esenciales. MEG Products, bienestar que realza tu belleza.